Hola amigos de Explora Home, mi nombre es Ruth y acompáñenme a ver el día de hoy el origami de un ojo. Bueno, para este primer paso vamos a utilizar una hoja. Yo utilicé una hoja color blanco, ustedes pueden utilizar el color que más les guste. En este caso mi hoja es cuadrada también, de más o menos 21 centímetros por 21 centímetros. Lo que voy a hacer es hacer una diagonal de esquina a esquina de la siguiente manera. Ahora esta esquina de aquí la voy a llevar al centro. Y doblo. Lo mismo hago con esta esquina, la llevo al centro y doblo nuevamente. Hago lo mismo con esta pequeña. Y nuevamente con esta. Del otro lado lo mismo. Uso de referencia esta de aquí, esta esquina la llevo aquí. Doblo. Y hago lo mismo a este extremo, al centro. Bueno, ahora voy a abrir. En este espacio que me queda aquí voy a empezar a hacer el dibujo de un ojo. Ustedes saben que, bueno, el ojo es nuestro principal órgano de la vista. Vamos a empezar dibujando y este lo podemos utilizar para ir ensayando y ver qué es lo que tiene nuestro ojo. Por ejemplo, vamos a marcar un círculo negro y un pequeño círculo blanco para darle luz. Después, vamos a utilizar nuestra imaginación y vamos a utilizar crayolas. Vamos a tratar de hacer nuestros ojos de una manera que sean, pues, muy reales. Por ejemplo, hay algunos ojos que son cafés con verde. Hay algunos que son totalmente azules o que tienen una pizquita también de café, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué tal, pues, queremos que se vea nuestro ojo, pues, vamos haciendo eso. Esta es una actividad muy interesante para ir repasando, como les comentaba, todas las partes de nuestros ojos. Nuestro iris, nuestra pupila y ver para qué sirven cada uno de ellos. Finalmente, voy a hacer un círculo grande, de esta manera. Y esto me va a servir para ir coloreando esto de aquí. Como les comentaba, es importante también hacer un ojo o tratar de hacer un ojo muy, muy real. Entonces, bueno, yo estoy tratando de ponerle ciertos colores que son muy parecidos a un ojo humano. Si ustedes quieren hacer el ojo humano, está bien. Si no, también podemos hacer de un reptil. Y en lugar de un círculo, pues, puede ser una línea, ¿no? Ok, ya que tenemos esto, pues, vamos a doblar bien así y nos vamos a la parte de atrás. Ahora, esta puntita de aquí la vamos a llevar al centro, de la siguiente manera. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Ahora, voy a utilizar mi lápiz para marcar. Esta es la punta, o bueno, es uno de los dobleces. Este punto que ven aquí, tengo que unirlo con este, con un doblez. ¿Cómo? Pues, bueno, voy a marcar un poquito aquí. Y aquí. Y solo lo doblo. Así. Marco muy bien porque ya tenemos varios dobleces, entonces la hojita, pues, ya está un poco dura. Hago lo mismo de este doblez a este. Señalo con mi uña. Y empiezo a hacer. Si se les dificulta, recuerden que pueden hacerlo con la regla. Nos tiene que quedar esto. Hago lo mismo. Ahora lo voy a hacer con la regla. De este punto de aquí a este de aquí. Me apoyo con la regla. Y marco. Perfecto. Y hago lo mismo con este de acá. Me apoyo. Me marco perfectamente. Está por. Estamos por terminar. Únicamente. Bueno, aquí faltaría. Hacerle unas pequeñas pestañas a nuestro ojo. Que sería, bueno, con crayola negra. Vamos a remarcar un poquito esta línea de aquí. Y vamos a empezar a hacerle unas pestañitas. Esto es a consideración de ustedes. Y como comentarles, las pestañas pues también son parte importante de nuestros ojos. Entonces, para mí pues es importante ponérselas. Ok. Estos dos dobleces que tenemos en la parte de atrás de nuestra figura, vamos a utilizarlas para estar abriendo nuestro ojo. Sale. Así funciona. Y ya tenemos nuestro ojo que pesteñea incluso. La mitad de la información que recibimos llega a partir de nuestra vista, de nuestros ojos. Es por eso muy importante cuidarlos y saber que ellos trabajan en coordinación con nuestro cerebro. A la manera en cómo interpretan las cosas, objetos, cómo reciben la luz, la refracción, etcétera. Pues viene a partir de ellos. Entonces es importante conocer pues cómo están compuestos y aprender a cuidarnos. Espero que les haya gustado el día de hoy el origami. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!